Alabemos a nuestro Señor sobre el digno de recibir alabanza. Alabemos a nuestro Señor porque Él es el único Rey. Alabemos a nuestro Señor sobre el digno de recibir alabanza. Alabemos a nuestro Señor porque Él es el único Rey. Su nombre está sobre todo nombre, su trono está rogado en majestad. Todos los pueblos le alabarán al Rey de Reyes oye que alabar. Alabemos a nuestro Señor sobre el digno de recibir alabanza. Alabemos a nuestro Señor porque Él es el único Rey. Incomparables son sus maravillas, incomparable es su amor. La tierra llena de su gloria está, al Rey de Reyes hoy hay que alabar. Incomparables son sus maravillas, incomparable es su amor. La tierra llena de su gloria está, al Rey de Reyes hoy hay que alabar.